En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el temor. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Que hay para Virgo en lo sentimental, siente que hay desunión, las cosas no están funcionando como esperaba. Él quiere cambios y esos cambios no se están dando. Un poquito más de confianza también Virgo, no todo tiene que hacerse de manera estricta, con horas, horarios, tiempos. Deja un poquito que discurra el tiempo y vas a tener tus, no tus demandas, tus pedidos van a tener eso. La mujer de Virgo se siente muy sola. Hace tiempo que ella desea tener una relación como natural, todo el mundo quiere ser feliz. Pero guarda a ella un recuerdo, nada favorable, ingrato. Y mientras que tú estés recordando esas malas experiencias, no le das capacidad a tu vida, a tu corazón, de abrirse a la vida. Porque el amor está ahí, vaya mortal y muy pronto, ojo. Cambios en lo que tiene que ver en lo laboral, cambios favorables. Va a haber movimiento de personal a nivel de institución o empresa. Y Virgo va a salir favorecido. Muchas gracias Virgo por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.